Son sus clones, resurge teoría sobre quién es la madre de los hijos de Becky Martin por estas fotos. Desde hace años se ha especulado sobre la madre biológica de los hijos de Becky Martin, Mateo y Valentino, asegurando que es la actriz Eglantina Singh. Y la teoría viene luego de ver fotos de la también modelo venezolana, por lo que aseguran que los gemelos del cantante son idénticos a ella y heredaron su belleza. Aunque ninguno lo ha confirmado ni lo ha negado, ha habido algunas señales que han captado usuarios en redes, como una publicación que la actriz hizo en su Instagram, en la que mostraba una foto de ella de pequeña, y aseguraron que la habían confundido con los hijos de Ricky. Ahora, la teoría sobre la mamá de los hijos de Becky Martin ha vuelto a surgir, luego de ver a Mateo y Valentino junto a su padre, en la premiere de su nueva serie Palm Boyle en Beverly Hills. Los jóvenes han crecido y ya tienen 15 años y aunque son gemelos no son idénticos, por lo que han dicho que uno de ellos es la copia de Eglantina Singh, lo que confirmaría la sospecha de que es humana.